Ya he llegado a Málaga. Aquí estoy donde siempre, junto al Hospital del Quirón, que está aquí detrás. Y estoy en Málaga, cansado porque no veas tú qué pesas de viaje, chiquillo. Pero bueno, muy bien. Estamos aquí en el hospital. Ahora recoger a la familia y de vuelta a decir... ¡Ay! Me voy a cabo cansado, ¿eh? Con locura.